La carrera se presentaba muy dura, entonces salimos todos muy tranquilos para intentar guardar fuerzas para el final, que iba a ser decisivo. Yo vi que podía tener posibilidades, entonces traté de irme al principio. Cogí unos metros y bueno, de ahí tiré hacia adelante. Bueno, Gonzalo, que era el principal rival, se me acercó mucho por detrás a mitad de carrera, pero después tuve algún problema y tiré hacia adelante yo solo y al final ganamos y muy contentos con el resultado.